¡Cállate Francesca! ¡Cállate Francesca! ¡Qué estoy quitando el piquito de mi polo! ¡Ya! Acá estamos, Navidad 2008 François, Marcos, 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 María, Miguel María, 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 María probándose sus tabas, Francesca, en su regalo, el abrazo emocionado. ¡Guau! Acá estamos, Navidad 2008, el abrazo, el abrazo, el abrazo, el abrazo, el abrazo emocionado. ¡Guau! ¡Guau!